Bueno, y justamente hablando de la victoria de Donald Trump, hay vencedores y hay, por supuesto, perdedores. Y quien habló en las últimas horas fue el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien, por supuesto, en su momento fue también candidato demócrata por la reelección, pero recordemos, se tuvo que bajar de la campaña y en su lugar, justamente, estuvo Kamala Harris. El presidente del país norteamericano, a quien estamos viendo en pantalla, Joe Biden, dijo que haber elegido a Kamala Harris como vicepresidenta fue la mejor decisión que pudo haber tomado y aseguró que lideró una campaña histórica a la Casa Blanca en circunstancias extraordinarias. Elegir a Kamala fue la primera decisión que tomé cuando me convertí en candidato presidencial en 2020. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Esto es un textual de lo que afirmó Biden en un comunicado de la Casa Blanca. Biden, que pretendía presentarse, recordemos, a la reelección, renunció en el mes de julio a la candidatura, presionado un poco, ¿no?, por la opinión pública, las encuestas y también dirigentes del partido, cediéndole entonces así a Harris la batuta electoral, que lamentablemente no fue suficiente y perdió contra el candidato y actual presidente electo republicano, Donald Trump. Gracias. 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 Gracias.